Buop, buop, buop Saluda después, amigo Buop, buop, buop Dale, dale Arrancando la noche, tengo el broche improvisando No importa porque lo mejor siempre estoy dando Chabón, que querés rapear, no podés conmigo Entonces andate a grabar las batallas Y entonces agarra un toque de acallas Porque no podés conmigo, amigo A la base un toque, siempre la sigo Escapás, no importa donde estés, yo te persigo Ok, tu muerte directa Por eso te digo que esto, chabón, no es una conecta Te digo porque si no sabías No me importa porque acá yo tiro la profecía Ok, hipocresía es lo que tirás No me importa porque conmigo no te comparás No das más Por eso te digo que ya se mal Escúchame hermano que la rima acá no se ensaya Viene el abro por saber que siempre da la talla Y la talla, que me perseguís a todos lados Mira, me meto y te hago frente en la batalla Entonces, te digo al toque reviento en la improvisación ¿Sabes por qué? Porque soy inteligente, potente Y en tu mente clavaré el tridente de Poseidón Me parece que me hago de nuevo y revento el chico Por eso es que te digo tranquilo, yo te masacro Hay tu carita que ha conocido y te flashe a la perro Te digo que voy a estar reabasto Entonces, Navidad, yo de eso te atraveso Navidad, si la bomba Está en tu pecho Entonces, te digo de nuevo Fíjate como a vos Yo te voy tan a vos Te digo que te atraveso Tira uno, Lini Lini Viene música con la de Tinkerbell Tira uno, Lini 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 Calga 首 No necesito darle mucho Pero lucho para demostrarte que se asesinó bien tranquilo Me parece que no ofrece lo que yo y acá lo mío sin carece Permanece, no entiende que decrece su estilo Y yo me asimilo, fíjate cómo lo hago, fíjate que siempre la mutilo No sé ni qué fallaba, pero seguramente que soy inteligente, potente Y a vos te falta parla, el hermano, entonces... ¡Cambio! Yo, 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 yo De comienzo el viaje, porque a toque yo lo amago Yo no doy parla, guacho, yo lo he hecho, lo hago Por eso te digo que siempre pongo el pecho Y vos quedate en la desdicha, porque ya estás mal No importa porque siempre la arreglo en la instrumental Ok, chabón, sos un fantasma o fantasmal espiritual No me importa porque tenés que rezar Ok, me parece que sos muy malo Habla de mucho de Navidad, se quedó emocionado con los regalos Ok, me parece que tiraba mucho los cuetes No importa porque habla de acerpetes Y después estoy traigando en la ruta una puta haciendo petes A nadie que ver, no importa la flashera, pizarreo, la rapeo Igual siempre me siento Jurado, 3, 2, 1, pase yo Abro, 3, 2, 1, pase yo